Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza tus juegos. Delegados del Grupo Empresarial en línea, sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloneras y les tengo información porque en Bogotá y en Cundinamarca puedes descargar la aplicación, paga todo, registrarte, recargar y jugar chance, maxi chance, super chance, paga millonario, chance millonario, paga encima, paga triple y darle un chance a tus sueños. Y atentos al resultado, aquí está el ganador, número 1494, resultado 1494.